¡Hola, bebés! Bueno, aquí estoy súper feliz Ya estoy lista Vamos saliendo al cumpleaños de Tulieta Sorry que no les grabé apenas, me desperté Pero era muy, muy temprano Miren esto, soy una exagerada O sea, literalmente nos vamos dos días Pero yo estoy llevando de todo en esta maleta Y aparte llevo un bolsito de mano Súper extra grande Pero como estoy enfermada, entonces llevo terapia Llevo todo tipo de cosas aquí, así que... That's why Pero ya estoy lista Vamos a buscar un carro que nos van a dar No, vamos a alquilar Una camioneta para ir más cómodos Y tener más espacio en la maleta Porque llevamos muchas cosas Y después vamos a esperar a toda mi familia Para irnos para Orlando Así que esperen y stay tuned Les va a encantar este video Ya estoy lista, me voy a poner los zapatitos Y vamos a salir Bye, bye, bye Ahora sí, ya me puse los zapatitos Me voy a llevar estos que supuestamente son cómodos Aunque no creo que sean muy cómodos, que digan Pero me voy a llevar esta chaquitita Porque está haciendo frío en Orlando Y ya llevo puras cosas de frío, en verdad Yo de exagerada Pero bueno, voy a meter unos toquillos en el frío para ver si comemos algo Y let's get started Tenemos que irnos ya es tarde Les dije a mi familia que estuviese aquí a las 8 Son las 7 y 26 Bueno, ya estoy en la camionetita que alquilamos Y estoy súper, súper tarde Los amo Chao, voy a manejar Miren, vinimos a buscar nuestro pedido especial de Gaby Obviamente la torta de tía Karol Cake se va con nosotros Así que vamos, vamos, vamos Let's get the shit story Que sí, que sí, que sí La cumpleañera La cumpleañera Miren, ya estamos todos Estamos montados y acomodaditos Ahí está Tulieta Les amo mucho, bebés ¿Cuándo cumple Tulieta? Te amo Ahí vamos, ahí va Pefi Va mi tío Los chinos atrás Bueno, la verdad es que yo quería un plan sin paradas Pero con esta familia no se puede tener un plan sin paradas Uy, el sol me quema Por allá está Tulieta con su tía Taría Y vamos a hacer pipí Que Pefi dijo que se estaba haciendo pupú Entonces vamos todos al baño Porque Pefi se está haciendo pupú Ey, ¿qué le pasó a la luz? Ah, estoy contra la luz Ey, esta cámara me gusta Ey, te aprenden a usar la cámara Así que díganme qué tal estos videos con cámara, por favor ¿Estás con tía Taría? Ay, no Miren lo que vio Julieta Ay, broma Vamos Ahora vamos todo el viaje Así que vamos a grabarte una vueltica Una vueltica 10 vueltas que te voy a dar Yo no les puedo explicar el amor que tiene Flavia y Tulieta Y Flavia tiene toda una pinta de gringa Porque Flavia es gringa Por supuesto, yo me parezco a ella Pero con gomas José Balvin Miren a José Balvin, por favor Una vueltica Una vueltica Y el nene, por supuesto, necesita café Jennifer López, una vueltica Una vueltica, por favor Vamos, vamos, vamos La que faltaba estaba allí ¿Quién está contenta? ¿Quién está contenta? ¿Tú, Julieta? ¿Qué es, Julieta? Estamos en el techo ¿Viste qué lindo es, Juli? Miren, Cirque du Soleil Quiero venir para acá Any time soon Mira eso ¿Viste que hermoso? Sí Castillo Ya llegamos al primer stop Estamos todas aquí Miren quién llegó Llegó Valen La mamá de Julieta Ella es la verdadera mamá de Julieta En verdad no les grabé la comida Porque estábamos todos hambrientos Pero ya no nos estamos yendo Así que vamos Julieta Vamos Tajía Bueno finalmente llegamos los cuatro carritos A nuestro destino final Que es este Airbnb Que está aquí De mi madre De mis padres Y yo necesitaré el baño Julieta finalmente se quedó dormidita Así que voy a aprovechar para ir al baño Miren esta organización Por aquí tenemos las Las señoras arreglando las bolsitas Mami Las señoras arreglando la comidita Y las chucherías Miren la mesa como quedó Bueno no les grabé esto Pero lo acomodamos literalmente en un segundo ¿Y dónde están los gorritos Tulieta? Miren, miren, miren Esto fue en dos segundos Miren Para más contrataciones Para tus bolsitas de cumpleaños Llama a Valen Tajía y Vanessa Cero ochocientos bolsitas Cero ochocientos bolsitas Miren, hay de todo Pero también hay saludable Julieta ¿De quién es este cumpleaños? Mi ¿Quién cumpleaños? Yo Muy bien Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Parabéns para vos de esta data Muchas felicidades Muchos años de vida Miren lo que tiene Juguetico, ey Vanessa la dio armando esto, unos jugueticos una vaina, unos jugueticos unos chocolaticos Es que no hay que ser suficiente para todo el mundo Sigue grabando Perdón, no sabía Para que la conozcan realmente Yo les voy a mostrar la verdadera Vanessa Ella es la verdadera Vanessa Les sigo mostrando, me voy a arreglar porque parezco una loca Así que me arreglo y les sigo grabando Todo organizado, vasitos Todos fresquitos van en la nevera Y ya todo esto en la nevera Y ya la mesa está listo, miren que lindo quedó esto Y por allá los papachongos Y hoy papá Y bueno, aquí estamos Miren Julieta ya está lista Está lista una princesa Hoy es el cumpleaños de Y vamos a decirla como una Con Julieta Porque yo estoy desnuda aquí atrás de la cámara Así que no puedo bajar todavía No vean eso, se van a asustar Por lo tanto Baby va a bajar con Julieta Vente, vente, vente Para que vean como la gente es asombra al verla Yo estoy como una loca Ok Pero esta princesa la tienen que ver Vamos a ver, vamos a ver Por favor Prepárense Para recibir A la princesa Julieta Mirenla 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 por favor Todos No, pero estoy confundida ¿Es Julieta o es Gabi? No, ella es la princesa Qué hermosa Una vueltica Una vueltica Una vueltica Hermosa Qué amo Ya estoy lista Miren, me puse este top Este sotercito Y jeans Vestimenta de mamá Por favor Me vestí rayo veloz O sea, comencé a las 6 y terminé a las 7 ¿Saben qué significa que yo me he visto en una hora? Eso es demasiado veloz Para mí ¿Qué es eso? Manzana, ¿cuánto es jeans? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chamo, no se ve nada bien ¿Vos soy americana? ¿Qué es eso? César ya bajó de su cuarto Valen ya está lista Estamos todas Estamos todas mis primas Miren, Julieta está allá afuera Juzgando con las niñas Pero obviamente no entiende mucho a los juegos Porque las niñas son algo grandes Pero miren, miren Julieta Está jugando con las niñas Chau, mi amor Ey, para ver tus regalos Muéstramelo Es un hornito de calcomadilla También le dieron un perrito Bueno, es un unicornio, actually Pero camina Les voy a mostrarme Miren, me muero Miren, eh, 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 eh Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños Julieta Cumpleaños Feliz Otra vez Cumpleaños Feliz Eh, 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 deseamos a ti Y a él. Parabéns, bravo, sé, de la data querida, muchas felicidades. Panos a salvar, para mi, dinas Julietas, una salva de palmas. Préndeselo, préndeselo. Da de palmas. Pero faltan las niñas grandes, yo no sé dónde están las niñas grandes. Bueno, ya repartí todos los regalos, así que no van a haber muchos. No, pero ahí está Julieta abriendo sus regalos. Reparte tus regalos a los grandes. Aquí están todos los grandes. Hay que subir a buscar a las niñas grandes. Vida Vanessa hace los regalos. Están niñas grandes de ahora, de verdad. Buenas, miren sus regalitos. Sus regalitos. Gracias. Para Amanda, para Samantha, para Flavia. Besito a la mamá de la cumpleañera. A ver, yo quiero abrir esto. Ábrelo, ábrelo Amanda. Ábrelo a ver qué tal. Los favoritos de Julieta. ¡Eh! Mira, cuando yo pensaba que la fiesta se había acabado, llegaron ellos. Bueno, y ahora sí se fueron todos. Yo me estoy muriendo de sueño, así que me voy a acostar. Julieta está allí dormida. Bien, les juro que voy a llorar primero porque yo hoy en el carro estaba asimilando a que, wow, llevo dos años siendo mamá y en verdad estoy muy orgullosa de mí. La que llora. No, en serio, no, o sea, no solo porque, ay, estoy orgullosa de mí, sino que, wow, ser mamá no es fácil y ya son dos años y va creciendo y crece muy rápido. Y hoy, cuando nos acostamos en la cama, literalmente me dijo, mami, gracias por el cumpleaños de Julieta. O sea, ella me agradeció su cumpleaños. Ustedes saben lo que son. Llenó mi corazón, les juro. Pero bueno, mañana va a ser un día hermoso porque mañana es su cumpleaños. Así que mañana les sigo grabando. Los amo mucho, bebés. David sigue abajo y todavía hay gente abajo porque yo me vine a dormir. No aguanto el sueño. Así que nada, los amo mucho y les sigo grabando mañana. Estoy demasiado nostálgica, les juro. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, espero muchas gracias por mi vida. Vamos a entrar a una chiquita y volver a la chiquita. ¡Cumpleaños, Beli! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Julieta! Te amamos mucho, mi vida. Mira, nos vamos a maquillar hoy, porque cumples dos años y ya estás grande. Dile, no. Ayer te pintaste la boca con tu hija. Ayer te pintaste la boca con tu hija. ¿Eh? Te amo. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá, mi vida. ¡Cumpleaños, Beli! ¡Cumpleaños, Julieta! ¡Cumpleaños, Beli! ¡Y parabéns! Parabéns, bravoces. Nesta data, querida. Por ahí viene tu favorita Felicidades Muchos años de vida ¿Qué años estás cumpliendo? Tía Vale se va a maquillar Yo me voy a maquillar Ay Dios mío Miren a ella Están afectando los dos Miren este es mi outfit para el día de hoy Mi tía dice que yo voy con una pinta para el parque Pero no importa, espero no ensuciar mi pantalón blanco No mentira, en verdad voy cómoda En verdad estos pantalones son demasiado cómodos Y esto también es cómodo Así que everything is good Permiso La cumpleañera está lista La cumpleañera está lista Eso peinado Te deseamos a ti Cumpleaños Julieta Cumpleaños Estamos listos Para salir al parque Miren todo lo que tiene Vanessa Escuchen, escuchen ¿Dónde está la llave del carro? Ok, denle La cumpleañera por favor ¿A dónde vamos al cumpleaños? Cumpleaños Julieta Cumpleaños Feliz En este video vamos a tener que contar cuántas veces hemos cantado cumpleaños Va a ganar quien comente cuántas veces Ok, rosadito Rosadito es el color predominante hoy Rosadito Muy bien Y aunque Vanessa diga que parezco una ridícula Miren, les presento mis bellos lacitos Bueno, ahora sí vamos a enviar Yo soy una exagerada En verdad me estoy llevando esta chaqueta Otra chaqueta Tres chaquetas En verdad hace calor Pero yo me siento mal así que Ay, chao, Julia Miren, Julia está felicitando a su primita Hoy es mi cumpleaños ¿No? ¿De quién es el cumpleaños? Mi buena, con el maleta Vamos llegando Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se la fue la mano Y qué buena suerte La mía La lotería La tona que me hacía Ahora sí, ya todos estamos listos Todos estamos listos Todos estamos listos Miren la cumpleañera ¡Cállate, cállate, cállate, abuelita! ¡Cumpleaños, Julieta! ¡Cumpleaños! Ey, se lo van a empavar el cumpleaños Ya, ya está bueno el cumpleaños Ahora sí vamos caminando al parque Gracias, hija, por invitarnos Casi no los invito Pero están aquí todos Yo no invité a nadie Ellos se vinieron solos Ellos se unieron al plan Pero bueno, así es la vida Vamos a ver a Miki Cambures, la vía de los cambures Trajimos un ventilador súper necesario Porque hace frío Menos mal que lo trajimos Un accesorio De Maxi Al lado del alcoño Ok, Fatima Estefanía Redi Por aquí Valentina Por aquí El grito de a mí Flavia Dajía, grito Vanesa DJ Steven No, grito, grito Julieta Ajá, Julieta 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 Estamos montándonos en el tren Tren, en el tren, en el tren Ya estamos adentro Entramos con esto Vamos que el nene va a pedirle matrimonio a Fefi Aquí en el castillo No, a mí me dijeron que le tocaba a David David Ve David Ve David No me vayas a pedir Ni se te ocurra pedirme matrimonio aquí No, a mí me dijeron ¡Mira a Mickey! ¡Mira a Mickey! ¡Micky, ole! ¡Mira, Ole, mira! Vení a Julieta Bueno, Julieta está muy fastidiada No sé si lo notaron Pero no tuvo nada de emoción a ver a Mickey Si asustó más bien Así que paciencia Paciencia Tengo que ver la cara de Julieta ¡Mira a Mickey! ¡Ole! ¡Mira a Mickey! ¡Mira a Mickey! ¡Mira a Mickey! ¡Mira a Mickey! Triste, no estaba pegoso Pero bueno, creo que tiene miedo Le tuvo miedo al disfraz ¡Mira el castillo! Miren qué hermoso Bueno, Julieta Estamos tratando de que duerma, en verdad Finalmente se durmió Julieta Van a ver cuando se despierte Va a ser otra persona En verdad estoy muy feliz de que se durmió justo a tiempo Y aquí estamos Estamos con cerca de... ¡Yo, Winnie Pooh! Bueno, Julieta se está perdiendo de esto Pero les voy a mostrar el video, anyway En el baúl tengo una franela arrasada que David no se quiso poner Unos tacos, un ticket en el baúl En el baúl tengo Unos lentes, una blusa, ¡ya va! En el baúl tengo una franela arrasada que David no se quiso poner Unos tacos, un ticket de parking Y un violín de pepí Yo aquí está, aquí la tengo ¡Quida! Ya estamos llegando Se aproxima la cola Vea, aquí es donde nos vamos a montar En estos carritos que están por aquí Dale a mí Bueno, David me tiene el acelerador pisado Porque literalmente no llego al acelerador, ¿ok? ¿En qué coquete se ve mi novio con mis olentes? ¡Qué bello! ¡Vale, papi! Voy a meter el teléfono antes de que se me caiga ¡Esto era todo! ¡En serio! Dale, chocale, chocale, chocale ¡Dale, dale! Yo quiero pensar, bueno, nos vamos a montar Una montaña rusa más rápida En verdad, miren, esa es subida Bueno, y la montaña rusa está rápida Tejía me está preguntando si estoy preparada No estoy preparada Mami se quedó con papi Pero, I'm stressed Tengo miedo, en verdad ¡Tengo miedo! Papi, dame la mano ¡Tengo miedo! Esto no me está gustando para nada ¡Ay, Dios mío! De eso, hay que levantar los brazos Cuando bajen ¡Para, disfruta! ¡Sabe, coño! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ok, Julieta, le compraron una máquina de burbuja Y ahora quiero hacer muchas burbuja Pero... ¡Uy, la sirenita! ¡Mira la sirenita! ¡Ahí viene la princesa en su castillo! ¡Dile! ¡Hola, te están saludando! ¡Hola, princesa! ¡Hola, princesa! ¡Hola, princesa! ¡Miren qué hermoso es eso! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren! Julieta, no creen nadie hoy, ¿ok? ¡Miren a los muñequitos! ¡Miren! ¿Viste? ¡Salúdalo, salúdalo a los muñequitos! ¡Miren, miren, chicos! ¡Una luna! ¡Una luna! ¡Se tumbó! ¡Se tumbó! ¡Vale, twerk, twerk! ¡Los pasos prohibidos! ¡Vamos en grupo! ¡Vamos en grupo! ¡Eh, eh, eh! ¡Aganra! ¡Abajo! ¡Todo besito para abajo! ¡Ay, para abajo! ¡Ay, para abajo! ¡Todo besito para arriba! ¡Vamos a montar un elefante! ¡Vamos a montar un elefante! Tentro tanto, los niños jugando la botellita ¡Unos tres montados en el Dumbo! ¡Pero Julieta no está muy feliz! ¿Listás para Dumbo? ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Uli! ¡Es un elefante! 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 ¿Por qué no te gusta? ¡Mira, estamos paseando! ¡Tan solo estamos paseando, Julieta! ¡Estamos de paseo! ¡Ah, es que esto es para subir y bajar, pero no lo tenemos activado! ¡El de nosotros se dañó y no podemos subir y bajar, pero allá va mi papá subiendo y bajando! ¡No! Al final, Juli dijo que sí le gustó ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó? Ok Sí le gustó, acabó bien ¡Agárrense duro! ¡Agárrense duro! ¡Agárrense duro! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! No tengo batería en la cámara ¡Chao bebés! ¡Los amo mucho! ¡Gracias por acompañarnos! No olviden suscribirse a mi canal ¡Activar las notificaciones! ¡Y seguirme en mis redes sociales! ¡Y te hagan Twitter, Facebook y TikTok! ¡Y no olviden que TikTok es diferente a todas las demás redes sociales! ¡Adiós bebé! ¡Los amamos mucho! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!